Llegas, tímida, farsante, llegaste así Ángel, te subiste a mis ojos, entraste así Sensación, animal Ángel, amor, llegaste a tiempo Ángel, calor Adiós, dolor Ya sientes mi emoción Amor, te convertiste en mi ángel, mi emoción Hablas, me gritas en silencio Hablaste así Ángel, te subiste a mis ojos, entraste así Sensación, animal Ángel, amor, llegaste a tiempo Ángel, calor Adiós, dolor Ya sientes mi emoción Amor, te convertiste en mi ángel, mi emoción Ángel, amor, te convertiste en mi ángel, mi amor Ángel, amor, llegaste a tiempo Ángel, calor Adiós, dolor Adiós, dolor Ya sientes mi emoción Amor, te convertiste en mi ángel, mi emoción Amor, te convertiste en mi ángel, 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 mi ángel Gracias.